Música ¿Cómo decirte lo que cada noche siempre me pasa? Hoy presiento que mi mundo se acaba y como nunca te extraño por Dios ¿Cómo explicarte que aunque yo cierre mis ojos te encuentro Y nadie puede curar mi tormento que te has metido en mi corazón? No estoy muriendo por ti y solo tú puedes curarme las heridas Pues sin tu amor yo ya no tengo otra salida que morir Rendido a tus pies no estoy muriendo por ti Te juro que te amo a ti más que a mi vida Daría todo lo que fuera lo que pidas porque tú me llegues a querer Música ¿Cómo explicarte que aunque yo cierre mis ojos te encuentro Y nadie puede curar mi tormento que te has metido en mi corazón? No estoy muriendo por ti y solo tú puedes curarme las heridas Pues sin tu amor yo ya no tengo otra salida que morir Rendido a tus pies no estoy muriendo por ti Te juro que te amo a ti más que a mi vida Daría todo lo que fuera lo que pidas porque tú me llegues a querer Música Me estoy muriendo por ti y solo tú puedes curarme las heridas Pues sin tu amor yo ya no tengo otra salida que morir Rendido a tus pies no estoy muriendo por ti Te juro que te amo a ti más que a mi vida Daría todo lo que fuera lo que pidas porque tú me llegues a querer Música 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 Música